Mis hijos no están involucrados en la muerte de la dirigente Lenka, Berta Cáceres, ha indicado la madre de Edilson y Emerson Duarte Mesa, ese día en una entrevista exclusiva para Teleceiva. Pienso que está un solo enredo ahí. No tienen... la verdad que no tienen claro todo. Yo, para mí, mis hijos no están metidos en ningún problema de eso. Todo lo que ellos dicen es negativo. Porque mis hijos, en primer lugar, no han salido de aquí a esos lugares donde fue ese accidente. ¿Y en esa fecha que pasó esa situación? Aquí estaban, sí, aquí estaban mis hijos. Ninguno de los dos ha salido de aquí. Y por eso yo sé que todo eso es negativo. ¿No los has podido ver? No, solo la abogada entró ayer a verlos a ellos. Yo estuve allá, pero solo pedí comunicación con los policías. Y así fue que supe de ellos, pero verlos no. Solo el día de la audiencia fue que vi de largo a mi hijo. No me dejaron casi ni acercarme a él. El sábado. El domingo continuó la audiencia, pero todavía no han dado resultados. Los hermanos Duarte Mesa se dedicaban a las labores de construcción en la localidad. Y el día del allanamiento, según su madre, no presentaron ninguna orden de cateo. Y no se identificaron los policías que los detuvieron. Ellos llegaron, andaban encapuchados. No dijeron de dónde venían. Yo les pregunté qué estaba pasando. Entonces bajaron a uno de mis hijos que venía en la moto del centro de salud, dejar a la esposa con el niño, que ahorita ella no está, salió. Y yo le pregunté a ellos que por qué me lo enchachaban. Entonces me dijeron, después lo vas a ver. Y les dije que me presentaran una orden de cateo, si andaban, ¿vea? Y no me enseñaron nada. ¿Luego qué pasó? Entraron a las casas, aquí. Estuvieron dándole vuelta a todas las casas. Fueron allá donde mi otro hijo. El que estaba aquí, acá lo agarraron en el puente, porque él venía llegando. Lo bajaron de la moto, sin decirle nada. Solo le pusieron las chachas. Y al otro lo sacaron de adentro, porque estaba acostado con su niñito. Y lo arrimaron al muro y lo sacaron así en calzoneta, como él andaba. Y ya lo enchacharon y lo metieron en un carro. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Jari Enamorado. Desde La Ceiba les informó Yasmira Locandro.